Actualidad en contexto. Néstor Kirchner, mayo de 2003, es elegido presidente. Cargo que desempeñó hasta el 2007. Priorizó la producción, la justicia, la educación, el trabajo, la equidad y la salud. Redujo el desempleo y la pobreza y aumentó las pensiones y el salario mínimo. Realizó una activa política por los derechos humanos. Impulsó el enjuiciamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la década de los 70. Durante su mandato, el Senado anula las leyes de punto final y obediencia, debido a que obstaculizaba dichos enjuiciamientos. Enero de 2006. Cancela de manera anticipada al FMI 9.574 millones de dólares. Diciembre de 2009. Es elegido diputado de la nación argentina por la provincia de Buenos Aires. Mayo de 2010. Es nombrado secretario general de la UNASUR por acuerdo unánime de sus miembros. Octubre de 2010. Néstor Kirchner fallece a los 60 años. ¡Viva la patria! ¡Los dedos! ¡Añidados en mi corazón! Actualidad en contexto.